B.J. Juan 316 Cansado del camino, sediento de ti Desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Sin fuerza he quedado Pero que no quiero seguir, señor Sin tu camino no quiero seguir No, no, no Sin el río de tu espíritu Sin fuerza he quedado Sin el río de tu espíritu Lava mi cuerpo Sala mi alma, guarda mi espíritu Del dolor y del quebrantón Porque él está conmigo Y me sumerge en su presencia ¡Sí! Gloria y la honra de Dios Señor en tu presencia Yo quiero sentir tu esencia En los ríos de agua viva Y que cantes todita mi vida De tu santo amor Yo quiero sumergirme en ti, señor Que mora de mi presencia Cuando se puede sentir Subérgeme en el río de mi corazón Subérgeme para yo subir al cielo Subérgeme, yo necesito tu consuelo Subérgeme, yo necesito de ti olvidar Subérgeme, tú eres quien sana mis heridas Subérgeme, santo consolador Subérgeme, con la sangre de tu hijo Mi señor, subérgeme, derramaré tu aceite Subérgeme, sabes que tú eres mi deleite Estás escuchando las mezclas de DJ Juan 316 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Pues esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti porque te amo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo sigo tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en lo que he sido Y hasta donde me has traído Y asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo y lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y por todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mis pecados Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No, no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No, no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo y lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo y lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Porque solo tú tienes que vida Me quiero enamorarme más de ti Mi Dios ¡Gracias! 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 Hay una voz que te dice conviértete, que te están buscando Y tú serías más que tonto si nos vieras, que el diablo quiere matarte de mil maneras El infierno es insaciable y nunca se llena, pero si buscas a Cristo, Él te salvará Hay una voz que te dice arrepiéntete, que te están pelando Ponte boca, mira que te están pelando Hay una voz que te dice arrepiéntete, que te están pelando Arrepiéntete, que te están pelando Oye mi pana, ten mucho cuidado, en el infierno no hay aire acondicionado Arrepiéntete, que te están pelando Arrepiéntete, que te están buscando Tuve una visión y hasta me estremecí Viendo como las almas se iban sin salvación Por no creer a la predicación Iban en cadenas a una eterna y horrenda perdición Arrepiéntete, que te están pelando Arrepiéntete, muchacho, que el diablo te está velando Arrepiéntete, que te están pelando Confiéntete, que te están buscando Y en el cielo vi a un candel volar El evangelio eterno solía predicar Arrepiéntete, decía sin cesar Que los días son cortos y Cristo viene ya Y del cielo y una voz que dijo amén El decreto ha sido dado y se cumplirá Arrepiéntete, que te están pelando Confiéntete, que te están buscando Arrepiéntete, que te están pelando Arrepiéntete, que te están pelando El diablo te está buscando Arrepiéntete, caballero la droga te está mandando Arrepiéntete, y Cristo sigue llamando Ay que Cristo cambió mi vida A usted amigo yo le indico Que hoy venga y le reciba Es algo maravilloso Muy difícil explicar Que si tú quieres sentirlo Tienes que experimentar Si confiesas tus pecados Él te los va a perdonar Y por muy grandes que sean Nunca se vuelve a acordar Hay cosas que tú no sabes Que Cristo te quiere dar Él te da una vida nueva Él te da seguridad Está tocando a tu puerta Abrir y dejar de entrar Amigo búscale ahora Mientras le puedas hallar Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Ay yo siento un gozo en mi corazón Y contento canto hoy Porque Jesús me salvo Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Pero lo mismo que a ti Pero lo mismo que a ti mi amigo Si tú te entregas a Él También te puede cambiar Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Nos gozamos Nos gozamos Mientras le alabamos Te digo que en Cristo Todito lo alcanzamos Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Porque Cristo vino a mi vida Y me liberó Él me cubrió con su amor Cristo tiene para ti Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas Y hoy que cerca de Cristo estoy Yo siento un gozo Que no te puedo explicar Quien es que vivimos Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrégate a Él Oye mientras puedas ¡Básate! ¡Básate! Son los mejores remixes Con DJ Juan Tres dieciséis ¡Vamos! Hace ya tiempo que yo empecé A meter mano con mi Dios Todo el pasado y como vivir Ya no olvidé Aquellos años cuando hice lo malo Por causa del pecado que había en mí En el olvido están Ya nunca volverán Pues Cristo es el que ahora vive en mí Y te pregunto ¿Qué estás haciendo querido hermano? Dime si has visto que llevo el tiempo Dime mi hermano Dime algo Charlie Este es mi testimonio Bobby ¡Escucha! Hace ya un tiempo que conocí que la vida en Cristo es mucho mejor Dímelo Desde que mi alma le rendí Todo cambió Sacó mi vida de lo yo en que estaba Haciendo de lo malo lo peor Y ahora estoy aquí Para todos decir Que estoy metiendo mano con mi Dios Haciendo de lo malo lo peor ¡Ay! Suena ese jala jala Aquí estamos los alzeros Los que Cristo redimió Sin temor y ningún miedo Sin temor y ningún miedo Prendiendo mano con Dios Aquí estamos Charlie y yo Prendiendo mano con Dios Alabando, exaltando al Señor Prendiendo mano con Dios Con Mario Marrero nuestro pastor Prendiendo mano con Dios Aquí estamos los alzeros Prendiendo mano con Dios Aquí estamos los alzeros Los que Cristo redimió Con salsa y control Para gloria Y la honra de Dios El piano de Barranquilla Señor, vivir Señor, vivir Señor, mi vida tiene sed de ti En las mañanas En las mañanas busco yo Como el cielo Quiero más de ti Señor, esta mañana oí tu voz De las vigilias sobre mí En tu palabra Estabas tú Señor Señor, como la lluvia es del sol Como la noche por su luz Como el aire Espero en ti Señor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de ti De tu presencia sobre mí Porque contigo soy feliz Quiero, quiero Quiero más de ti De tu presencia sobre mí Porque contigo soy feliz Porque contigo soy feliz Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de ti Quiero más de ti De tu presencia sobre mí Porque contigo soy feliz Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de ti Quiero tu palabra Señor Quiero más de tu presencia Jehová Quiero, quiero Quiero más de ti Y decirte siempre por siempre Yo te quiero, te quiero Señor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de ti Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero DJ Juan 316 Yo era un solitario que caminaba sin dirección Llegó de apariencias y soledad en mi corazón Y la felicidad yo nunca la encontré Aunque pretendí siempre disfrutarla Más la realidad siempre la oculté Yo era un miserable lleno de apariencias Hasta que entendí ay mi limitación Y por primera vez en la vida yo me acordé de Dios Y le dije Señor si en verdad existes Déjame sentir tu noble presencia De repente allí en medio del llanto Sus manos benditas me liberaron de la opresión Sus manos benditas me liberaron de la opresión Yo era un solitario que caminaba sin dirección Sin dirección lleno de apariencias y soledad en mi corazón Y la felicidad yo nunca la encontré Aunque pretendí siempre disfrutarla Más la realidad yo nunca la encontré Yo era un solitario que caminaba sin dirección Yo era un miserable lleno de apariencias Hasta que acepté Hasta que acepté ay mi limitación Y por primera vez en la vida yo me acordé de Dios Yo le dije Señor si en verdad existes Déjame sentir tu noble presencia De repente allí en medio del llanto Sus manos benditas me liberaron de la opresión Sus manos benditas me liberaron de la opresión Y sigue el gozo ¡Vamos a tu hermano! ¡Ale, vale! Estás escuchando las bestas de DJ Juan 316 Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti La gloria y la honra de Dios ¡Ale, vale! Denuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti, de ti Yo necesito más de ti Señor Porque cada día que pasa necesito de tu amor Yo necesito más de ti Señor Cuando me siento afligido yo reclamo a mi Señor Yo necesito más de ti Señor Sin ti mi Dios es imposible vivir Yo necesito más de ti Señor Tú me has dado alegría A ti debo de existir Yo necesito más de ti Señor Y es por eso que te alamo Para ti es mi adoración Yo necesito más de ti Señor Hoy más que nunca te necesito Oh divino salvador Cada día necesito más de ti Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Cada día que pasa Ya no quiero ser igual Cada día que pasa Yo necesito más Yo necesito más Y yo necesito más